¿Cuál fue la oportunidad de presentar el curso Ninja Selling? La gente necesita eso, además el comercial puede ir al día a día, puede empezar a volverse y cuando hace un curso como este entiende que hay cosas y hay otra manera de ver las cosas, realmente ha sido muy interesante.